Décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Oh querida madre dolorosa en este momento recuerdas ese glorioso momento cuando tuviste a Jesús por primera vez entre tus brazos en medio de la pobreza en el portal de Belén lo envolviste en pañales y lo colocaste en un pesebre Querías que no pasara frío que no estuviera desnudo sino que esa ropita que le habías hecho con tanto amor cubriera su inmaculado cuerpo Qué dolor para ti María ver a tu hijo despojado de su ropa Tú que viviste para cubrirlo, protegerlo y cuidarlo Hoy lo ves indefenso, desnudo, muriendo en la misma pobreza en que nació Y de pronto ves madre en el rostro de Jesús un gesto de profundo dolor Y es que al quitarle la túnica también arrancaron pedazos de su cuerpo que se habían pegado a la pena Y todo lo guardaste silenciosamente en tu corazón Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre Pequé Señor, ten misericordia de mí Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Tu conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Yo conozco nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Vivo en las manos, derechos del hombre, nunca no se fue, olorosa de pie. Venga a la luz, tú conoces nuestras penas. Penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas. Penas de un pueblo que sufre. Penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas. Penas de un pueblo que sufre. 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo